El prestigioso diario Clarín de Buenos Aires dedicó una de sus páginas en papel y la portada de su edición digital a hablar del auge y el crecimiento del turismo de compra en Paraguay. La publicación señala que el aumento se registró en los últimos dos años y hay casi un millón de visitas anuales. Lo impulsa el atractivo de conseguir tecnología, cosméticos y calzado a precios mucho más bajos. El informe destaca que al hablar de viajes de compras de los argentinos al exterior, lo más común es que se mencione a Chile. Sin embargo, en el último tiempo, otro país vecino tuvo un crecimiento aún más fuerte como destino de shopping de los argentinos, Paraguay. Por la chance de comprar a precios hasta 60% menores, una multitud sin precedentes está cruzando cada día a comprar por tierra y por aire y vuelve con baúles y valijas repletas. Según registros migratorios a los que accedió Clarín, entre 2010 y 2014 solo entraron a nuestro país entre 220.000 y 310.000 turistas argentinos por año. En 2015, cuando el Papa visitó Paraguay, el número saltó 848.000. Pero en 2016, el cambio se tornó muy favorable y el boom de compras hasta superó al efecto Francisco, con un récord de 932.000 entradas, según el diario. Así, las llegadas de argentinos a Paraguay se triplicaron en dos años y se cuadruplicaron desde 2011, mientras a Chile solo se duplicaban. En lo que va del 2017, en tanto, los ingresos crecieron otro 3% sobre el récord. La publicación señala que la mayoría de las visitas son a Asunción, Ciudad del Este o Encarnación, en especial para comprar ropa, calzado y electrónica. Los tours a los shopping se volvieron un boom turístico, resaltan. El gran imán son los precios que en tecnología pueden ser 25 a 60% más bajos, según relevó Clarín. Lo que más conviene es electrónica, cosmética, perfumes y calzado. En eso se consiguen precios mejores que los de Chile. La ropa es más barata que en Argentina y hay buenas marcas, señaló Mónica Silva, periodista especializada en turismo de compras, citada por el diario. En perfumes de alta gama, informó, los ahorros llegan al 65%. El grueso de los argentinos llega en autos y buses desde provincias cercanas, saturando el fin de semana los pasos binacionales, con esperas que llegan hasta 10 horas. Pero ahora, como novedad, también comenzaron a dispararse las llegadas en avión. Por la alta demanda, 80% de ocupación promedio, Aerolíneas Argentinas acaba de sumar tres salidas semanales a Asunción desde Buenos Aires. Ya tiene 17. Este año también se abrieron rutas directas desde Córdoba por Eire Europa y desde Salta por Amazonas. Al fenómeno de Santiago como destino de compras se sumó a Asunción, cuyo crecimiento es sostenido, comenta Guido Glikin, gerente de Despegar.com, donde las reservas de vuelos a Asunción crecieron este año un 207% y las de hoteles 150%.